Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Amigos de Coparmex, en septiembre del 2010, Coparmex presentó una iniciativa de reforma hacendaria, contemplando una política tributaria promotora de la inversión y el empleo, así como mejoras sustantivas en el ejercicio del gasto público, con mayor eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y basado en resultados. La propuesta contempla una simplificación fiscal de fondo y la revisión de los tratamientos preferenciales, para determinar si realmente cumplen su función y aprovechar su potencial recaudatorio. Busca fortalecer las finanzas públicas para disminuir su dependencia de los ingresos petroleros, así como incrementar la recaudación de impuestos como proporción del PIB. El promedio obtenido en países como Chile y Brasil es del 17%. En México apenas alcanzamos el 11%. Algunos actores políticos argumentaron que, a pesar del valor de la propuesta, no era el mejor momento para su discusión. Sin embargo, tuvimos el respaldo de diferentes sectores, principalmente de la sociedad civil, que están conscientes de la urgencia de reformar el sistema hacendario mexicano y cansados de ver cómo esto se ha postergado durante décadas. Hemos señalado reiteradamente que Coparmex no va a detener sus esfuerzos e iniciativas para transformar a México. A quienes argumentan que hay que esperar a que se den las condiciones idóneas para hacer cambios de importancia, les decimos que seguiremos trabajando para construir esas condiciones y lograr las reformas que se necesitan. Este es un compromiso que hacemos con nuestra nación. Los obstáculos se superan con convicción, congruencia entre lo que se piensa y se hace y con tenacidad, buscando consensos y apoyos en la sociedad. En Coparmex coincidimos con todos aquellos que identifican la urgencia de impulsar una reforma hacendaria y reconocemos a quienes ponen en la mesa de análisis y discusión nuevas aportaciones sobre el tema. Debe existir voluntad para analizar a fondo todas las propuestas, sin descalificaciones de carácter político. Hay que debatir con razonamientos plenamente sustentados, haciendo a un lado los intereses de los partidos y sobreponiendo los de la nación. Valoramos la disposición del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, que está promoviendo una nueva iniciativa de reforma fiscal. Debe servir para reabrir el debate en la agenda pública y sobre todo en el Congreso, junto con las demás propuestas que se han presentado, incluyendo la de Coparmex. La iniciativa de los senadores del PRI coincide en temas fundamentales con la propuesta de Coparmex. Las dos propuestas buscan ampliar la base de contribuyentes. Estamos de acuerdo en que no podemos continuar con dos gravámenes, el ISR y el YETU. Coincidimos en que debe prevalecer un solo impuesto directo con una tasa del 25%. Para lo cual hay que hacer una revisión a fondo de cualquiera que se elija. También estamos a favor de la simplificación fiscal, en dar autonomía al SAT y en mejorar la administración tributaria. Estamos de acuerdo en revisar a fondo el IVA para eliminar tratamientos preferenciales que limitan su potencialidad recaudatorio y no tienen razón de ser. Hay que revisar las propuestas bajo criterios técnicos y llegar a la mejor fórmula para aumentar la recaudación sin afectar a los sectores más desprotegidos, previendo esquemas compensatorios eficaces. Estamos seguros de que esto es posible. Adicionalmente, cualquier reforma debe considerar otros aspectos indispensables, como la transparencia, eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público en los tres órdenes de gobierno, así como una mejor administración tributaria. Es preciso disminuir el gasto corriente y aumentar el de inversión, que debe ser al menos un 5% del PIB. Hay que revisar las fórmulas de distribución de recursos entre la Federación y los Estados, para buscar un equilibrio con las responsabilidades de gasto, así como incentivar y premiar el esfuerzo recaudatorio a nivel estatal y municipal. La propuesta del PRI contiene un planteamiento en este sentido, el cual merece ser analizado. Para Coparmex, es de la mayor relevancia implementar un observatorio ciudadano que introduzca métodos de evaluación de la calidad del gasto público en los tres órdenes de gobierno. Se requiere de acuerdos políticos para sacar adelante esta reforma, que resulta indispensable. La situación actual de las finanzas públicas muestra estabilidad, pero esto no significa que esté garantizada su sustentabilidad en el mediano y largo plazo, principalmente por la baja en la extracción de crudos. Coparmex apoyará cualquier iniciativa tendiente a renovar el diálogo para construir una propuesta de reforma hacendaria viable. Hacemos un llamado al gobierno federal para que analice estas propuestas, las enriquezca e impulse una reforma hacendaria integral. La primera semana del actual periodo de sesiones del Congreso ha sido decepcionante para los ciudadanos, con más escándalos que trabajo efectivo. Queda tiempo para corregir, iniciar la discusión de los asuntos que le interesan a la sociedad y alcanzar los grandes acuerdos. Los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigirles a nuestros diputados y senadores que asuman su responsabilidad histórica, aprobando las reformas que se requieren. Sigamos impulsando la creación de una ciudadanía comprometida que obligue a sus representantes a cumplir con sus deberes constitucionales. Un saludo afectuoso.